¡Vamos a volar de salir los Salinas! ¡Le manda la pelota! ¡Pas 2! ¡Marte 0! Atención, porque podemos estar en presencia del gol de la fecha. El mejor tanto. Es cierto que no termina de doblarlo por arriba, pero el pique le jugó una mala pasada y además está mal parado. Vean, ahí va a picar la pelota, en lugar de salir a atacarla, da tres pasos hacia atrás, un desastre de arquero. ¡Qué errores de arqueros hemos visto desde los de Henry Hernández hace 10 o 12 días! Este, no te pueden hacer un gol así en un fútbol profesional, porque primero no tiene por arriba, sino que mira, en lugar de ir a atacar el pique, comienza a retroceder y ahí el pique de la pelota está totalmente desatento, desconcentrado. ¿Cómo se puede venir abajo, no? El trabajo de 79 minutos, desastre. Murán, mucha fortuna, pero también el premio a alguien que levanta la vista y que va a buscar esa profundidad con un disparo.